Ana María Muñoz y Luisa Iglesias Arvide, Anita, tú y yo muy intensas hablando de educación fuera del aire. Todo se debe a este reporte presentado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, este reporte llamado Movilidad Social Educativa 2020, una mirada a las diferencias regionales, que lo que platicábamos fuera del aire, Anita, es que este reporte expone las características regionales de la movilidad educativa y sobre todo las desigualdades. Así es, Luisa, este informe básicamente se centra en presentarnos qué parte de la población, el porcentaje de la población que no está superando el nivel educativo de sus padres. Y para hablarnos más al respecto, tenemos ya en la línea telefónica a Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Les saludamos Luisa Iglesias y Ana María Muñoz. Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días, Ana María. Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Rodolfo. Te agradecemos que nos hayas tomado la llamada esta mañana. ¿Qué es lo que dice este reporte de Movilidad Social Educativa 2020? Bueno, nuestro reporte se centra en establecer bajo qué circunstancias las personas pueden superar la educación de sus padres. Sí. Esto es lo que llamamos justamente Movilidad Social Educativa. Ahora, esta posibilidad es muy distinta en diferentes zonas del país. Lo que encontramos es que en el sur del país, por ejemplo, alrededor del 44% de los hijos que proceden de hogares en donde los niveles educativos son muy bajos, van a permanecer en la misma posición que sus padres. Esta cifra es muy diferente en el norte del país, en donde tendremos solamente al 26% de los hijos que no lograrán un nivel educativo que supere la baja condición de los padres. Así es que encontramos diferencias notables a nivel regional. ¿A qué se deben estas diferencias? Fundamentalmente a las condiciones de origen de las personas, las condiciones que viven dentro de su hogar. No es falta de esfuerzo, no es un problema de que no se den las condiciones para que las personas le echen más ganas, por así decirlo, sino más bien el peso de las desventajas que comienza con la baja escolaridad de los padres, el bajo ingreso, la baja infraestructura que a veces sume a las personas en una situación de pobreza y que a pesar de su mejor esfuerzo, pues no logran superar estas condiciones. También examinamos el papel de la escuela pública en la movilidad social. Exacto. Y vemos que a pesar de que la movilidad es baja en nuestro país en general, pues la poca que existe le debe una gran parte de su existencia justamente a la escuela pública. Entre el 97 y el 99% de las posibilidades de superar el nivel de escolaridad de los padres está asociado justamente a la escuela pública. Así es que hay que concentrar ahí los esfuerzos de política pública para que tengamos una mayor movilidad social en el país. En particular, pues mejorar la calidad educativa, el presupuesto, la organización de la escuela pública y por supuesto acompañar también esto de apoyos a los estudiantes, como por ejemplo las becas o las transferencias monetarias que se han dado en esta administración. Pero reconocemos que esto es absolutamente insuficiente. El foco tiene que ser el sistema educativo mexicano. Rodolfo, muchas gracias por todo este panorama. Acaba de mencionar el presupuesto como uno de los aspectos clave para solucionar este problema. En específico, ¿en qué rubros se tendría que invertir más para solucionar este problema de movilidad? Bueno, antes de entrar a rubros específicos, hay que primero defender el nivel del gasto público en general. En el presupuesto 2021 se planteó un aumento de apenas 0.4% del presupuesto educativo, lo cual es inferior al crecimiento de la población. Por lo tanto, el gasto per cápita en educación está disminuyendo. Esto hay que revertirlo. Ahora, ¿dónde están los problemas centrales a los que habría que dedicar este presupuesto educativo? Hay dos. La primera parte, que no solamente tiene que ver con la educación, es la infancia temprana. Se requiere una gran atención en los primeros años de vida, pero claro, esto está también asociado al presupuesto de salud, porque no es únicamente una cuestión de enseñanza, aprendizaje, sino también de estimulación para mejorar las condiciones de salud de las personas. Propiamente, en la parte educativa, el segundo foco está en la educación media superior, en donde se está dando una gran deserción, a pesar de que se están otorgando becas en esta parte del sistema educativo. Esto lo que significa es que las transferencias monetarias, a pesar de que sirven, pues no están resolviendo el problema. Y se requiere, por ejemplo, invertir en darle seguimiento cercano al aprendizaje de los alumnos en este paso de la secundaria a la media superior, sobre todo con tutorías o con orientaciones específicas a los alumnos. Y ahora, más que nunca, dado que no hay, digamos, una enseñanza presencial, sino a distancia. A ver, a mí me gustaría tocar este tema en particular, el tema de las clases presenciales, como uno de los factores a analizar hacia adelante. Me quedo pensando en el tema presencial debido a la pandemia. También me quedo pensando, Rodolfo, en las muchas violencias que se viven en el país y cómo éstas pudiesen o no expresarse en este mapa, en este trazo de la desigualdad que estamos describiendo en esta primera emisión. Y de igual manera, también me gustaría hablar de la calidad y de los modelos educativos que tenemos a lo largo del país, como estos tres puntos. Pandemia, violencias y modelos y calidad educativa. ¿Cómo podemos sumar esto que acabamos de mencionar precisamente a este reporte de Movilidad Social Educativa 2020? Bueno, en lo que se refiere a la pandemia, hay presiones extraordinarias para los hogares y para el sistema educativo, pues derivadas de tener que dar clases a distancia o intentar un aprendizaje a distancia. Esto requiere, ligándolo con el presupuesto, pues un mayor equipamiento, ya sea para los alumnos o los maestros, que permita la interacción entre ellos para, por lo menos, intentar dar los mismos resultados que una enseñanza presencial. Esto no ocurre, por ejemplo, cuando el alumno simplemente es un ente receptor, por ejemplo, de imágenes de televisión o de programas de televisión, pues que no sustituyen lo que es la interacción con el maestro. En lo que se refiere a la violencia, pues el confinamiento también está representando un aumento en la violencia intrafamiliar, y esto también representa una disrupción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay espacios, no hay una dinámica familiar que pueda darse sanamente en una situación de pobreza, con presiones económicas, sin apoyos extraordinarios a los ya existentes, y esto también va a deteriorar las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Y finalmente, todo esto tiene que hacernos repensar cuál es la prioridad de la calidad educativa. Y esta, que es muy difícil primero de precisar y después de alcanzar, por lo menos tiene un instrumento que ayuda a orientar algunas medidas y que tiene que ser revalorado. Y esta es justamente la evaluación del sistema educativo, la evaluación de los docentes, la evaluación de los alumnos, la evaluación de las escuelas y del conjunto del sistema, no con un ánimo punitivo, sino más bien de orientación, de diagnóstico y de toma de medidas. Así es que ahí también hay mucho por avanzar. Por supuesto. Rodolfo, ya para finalizar, yo me quedé con esta duda. Tenemos los factores de la pandemia que sin duda han agravado más el problema de la deserción escolar, principalmente en el nivel medio superior, pero ¿qué otros factores, independientemente de la pandemia, están orillando a los jóvenes a dejar sus estudios en este nivel, a pesar de tener apoyos económicos? Bueno, hay dos cuestiones. O sea, no es únicamente la pandemia como amenaza a la salud, sino la pandemia como disrupción a la actividad económica, que hace que los hogares caigan en una situación de pobreza. Recientemente el Coneval nos ha informado que la pobreza laboral ha pasado de 34 a 44%, lo cual significa millones de personas con mayores necesidades de ingreso y que en muchas ocasiones tienen que recurrir a sus hijos para buscarlo, pues, interfiriendo con su actividad de aprendizaje. La otra es la propia política económica que podría afinarse para evitar estos problemas. Las becas educativas son más bajas que las becas, por ejemplo, del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces la propia política laboral en ocasiones da más incentivos a trabajar y abandonar la escuela que a permanecer en ella. Si se afinara el monto de estas becas, yo creo que tendríamos un incentivo en una dirección de permanencia a la escuela. Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Muchísimas gracias, un gran abrazo y hablamos muy pronto. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Los detalles tan interesantes precisamente de este reporte, Anita, Movilidad Social Educativa 2020, una mirada a las diferencias regionales. Parte, digamos, de la información con la que nos quedamos esta mañana, que nos comentaba Rodolfo, era ver el peso de la herencia educativa que puede reducirse si se mejora el desempeño y la calidad educativa, el modelo de la escuela pública, por así decirlo. Y precisamente ahí, entrando cuando hablamos de modelos, al tema de Aprende en Casa, por ejemplo, al tema de qué es lo que va a ocurrir a partir de este momento con la pandemia. Son muchas dudas, muchas desigualdades que tienen que atacarse. Así es, Luisa. La situación económica de los hogares pues influye mucho, por supuesto, en este problema de la movilidad educativa. Pero como bien nos comentaba Rodolfo de la Torre, el sistema educativo puede hacer mucho y puede hacer más con un mejor presupuesto. Con eso nos quedamos y nos vamos brevemente a una pausa. Ya continuamos.